Según los resultados preliminares del proyecto Cascada, un estudio llevado a cabo por investigadores del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza y The World's Vegetable Center, el aumento de temperatura en la región llevaría a la escasez de agua de cara al 2025. Este panorama no es positivo para Centroamérica, que ha aumentado 0,54 grados Celsius de temperatura y que además reporta una disminución de lluvias al norte de la región. Esos cambios de temperatura y lluvias tendrán un efecto en los medios de vida de las comunidades centroamericanas, muchas de las cuales dependen de la agricultura. Asimismo, las diversas actividades entrarían a competir por un mismo recurso, como la disponibilidad de agua para el consumo humano, el riego de cultivos y los procesos industriales. Además, la entidad asegura que en cuanto a los ecosistemas, estos tenderán a transformarse a tipos más secos, lo que generará que algunas especies se reproduzcan más y otras se reduzcan o desaparezcan, e incluso ciertas especies empezarán a verse en sitios donde no eran habituales, rompiendo con el equilibrio natural. Estos y más resultados preliminares de la investigación serán presentados esta semana en la Conferencia Wallace, la cual es organizada por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.